Continuamos con la entrevista especial al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Presidente, ¿qué aprendió en esta campaña electoral? ¿Qué sabe hoy que no sabía antes de este duro enfrentamiento electoral que acaba de tener? Confirmé algo que dicen los clásicos desde hace mucho tiempo, que la lucha por el poder es lo que saca lo peor de la condición humana. Eso por un lado. Bueno, aprendí a que uno se confía demasiado y cuando confronta la realidad muchas veces es diferente. Aprendí que uno no debe dejar nunca de comunicar o de tratar de comunicar mejor, porque también se lleva sorpresas que cuando uno menos lo piensa, se da cuenta que mucho de lo que uno cree que la gente sabe, no lo sabe. Y también aprendí a nunca subestimar al rival, a los enemigos. De manera que una campaña, realmente uno aprende mucho de las campañas. Presidente, fue una campaña durísima donde se dijeron cosas muy fuertes. ¿Cuál de todas esas acusaciones que le hicieron a usted fue la más injusta? Cuando lo atacan a uno con mentiras, con datos falsos, con acusaciones falsas, eso es guerra sucia. ¿De todas esas hubo alguna que le dolió más que otras? ¿Hubo alguna que usted sintió que fue realmente una injusticia? Cuando me acusaron de haber recibido plata del narcotráfico en mi pasada campaña presidencial. Unos días antes de la primera vuelta, que después el expresidente Uribe le tocó reconocer que no era cierto, que no tenía ninguna prueba. Si el presidente Uribe estuviese aquí, ¿qué le diría en este momento? Yo le diría sencillamente que si no entiende el daño que le hace el país su actitud, su forma de proceder, que por el bien del país podríamos tratar de buscar una reconciliación. Otra de las preocupaciones que hay, presidente, es que usted para ganar tuvo que crear una coalición muy variada y tuvo que hacer compromisos seguramente y promesas con amplios grupos de la izquierda, grupos económicos, grupos regionales, hasta con individuos. Esa coalición que sirvió para ganar puede no servir para gobernar. Puede ser que haya demasiados compromisos que lo aten, que limiten el rango de acción que usted pueda tener. Pero, mire, Moisés, lo interesante. Muchos de los movimientos y partidos políticos, por ejemplo, de la izquierda, dijeron desde un principio, nosotros apoyamos su candidatura porque creemos en la paz, creemos lo que usted está haciendo también en su política social, pero no vamos a ser parte de la coalición de gobierno, nos mantendremos en la oposición. Cosa que yo agradecí y me parece un acto de madurez política. Nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, pero nos distanciamos en otras. Y frente a la gobernabilidad, los partidos que conforman lo que llamamos la unidad nacional, que me dio gobernabilidad en los primeros cuatro años, tienen mayorías en el Congreso y en la Cámara de Representantes y en el Senado. Con ellos tengo suficiente margen para poder gobernar. Sin embargo, casi la mitad de los colombianos no votó por usted, presidente. ¿Usted no cree que antes de seguir con las negociaciones en La Habana hay que iniciar negociaciones en Bogotá con todos los grupos sociales que lo adversan para ver si se puede lograr esta unidad que le permita gobernar para todos los colombianos y no solo para quienes forman parte de su coalición? Hace cuatro años yo invité a quienes fueron mis adversarios en la contienda electoral a que formaran parte del gobierno, cosa que hicieron. Y eso nos dio una gran gobernabilidad. De manera que yo no tengo ningún problema en hacer acercamientos sobre los temas que nos puedan unir. Pero ahí va a tener problemas no solo con quienes lo adversan, sino también, como dije antes, con quienes lo apoyaron, porque de pronto están teniendo expectativas y esperanzas o sienten que usted tiene una deuda con ellos que usted no va a poder cumplir. Pero... De cargos y ministerios... Por eso le digo, eso de las deudas es muy relativo. Yo no hice ningún compromiso ni ningún trueque. Usted me da votos y yo le doy puestos. Eso no lo hice y de manera que tengo bastante independencia, bastante libertad para nombrar mi gabinete y para nombrar los funcionarios del gobierno. Hablemos del proceso de paz y de las negociaciones, presidente. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo ve usted hacia adelante este proceso? Por primera vez en la historia, la guerrilla, las FARC, reconocieron las víctimas y se acordó una lista de 10 principios que se van a aplicar en la solución del conflicto en cuanto al tratamiento de las víctimas. Eso es muy, muy importante porque eso quiere decir que los derechos de las víctimas tienen que respetarse. El derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y a la no repetición. Eso era un escollo que no nos permitía avanzar en ese punto y eso se logró. Y el otro punto que falta es el punto ya de mecánica, el desarme, la desmovilización. ¿Cómo va a ser eso? Yo también aspiro a que avancemos rápidamente en esos dos puntos para poder ponerle fin y evitar más muertes a este conflicto que ha sido tan largo y tan doloroso para los colombianos. ¿Hay alguna de las objeciones que hacen los críticos al proceso de paz que usted cree que son legítimas, que son válidas? La verdad, muy pocas, muy pocas porque nosotros hemos hecho un proceso digno, realista, práctico. Pero lo acusan de falta de transparencia, lo acusan de que no se sabe exactamente... Lo que pasa es que en estos procesos, y eso lo hemos aprendido estudiando otros procesos, tiene que haber cierta confidencialidad porque, entre otras cosas, nosotros pusimos la condición de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y acordamos desde el principio que no íbamos a publicar los detalles de las negociaciones sino hasta el final, que además algo que mucha gente no ha entendido es que todo lo que acordemos va a ser sometido al pueblo colombiano para que lo refrende, para que vote a favor o en contra. O sea que yo no voy a negociar nada que el pueblo colombiano a la larga vaya a decir, nosotros no aceptamos eso. Las acusaciones contra el proceso han sido muy exageradas, injustas, la mayoría no ciertas. Es que, hablando de la campaña, se llegó a contratar un hacker, un delincuente hacker para penetrar las comunicaciones de los negociadores de paz para sabotear el proceso. Hasta allá llegaron. Por eso digo yo que en esta campaña se confirmó de que se saca lo peor de la condición humana. Pero sus críticos dicen que usted se puso en desventaja porque a usted se le ve más las ganas de tener esta negociación que a la FARC. Por supuesto que yo quiero la paz. Pero mientras no la obtenga, la ofensiva militar contra la FARC se mantiene y se mantiene con toda la contundencia. Es que no se le olvide, Moisés, es que durante mi gobierno le hemos dado a las FARC más duro que en cualquier gobierno en la historia de este país. Y esa ofensiva militar se mantiene. Yo no he puesto en ningún momento la seguridad de los colombianos en riesgo. Las condiciones que yo negocié desde principio era también no hay cese al fuego hasta que no lleguemos a un acuerdo. O sea que los que tienen afán también, los que quieren un cese al fuego, es la contraparte. Yo he dicho que no. Que no porque yo quiero es terminar este acuerdo lo más pronto posible. Después de la pausa continúa mi conversación con el presidente Juan Manuel Santos. No se vaya.